Hola a todos, soy Vertuque y estamos aquí en especial 900, quedaos y lo veremos Y bueno, como he dicho, estamos en el especial 900 suscriptores Que va a ser un Frequently Asked Question de esas Frequently Asked Question, como se llame Que significa básicamente en español Pregunta frecuentemente Preguntada Valor a preguntar Y básicamente eso, son preguntas que me hacen mucho y las voy a responder para que no haya más dudas ¿Sabes? Para que no tengan que ser respondida una tras otra Que me las hacen mucho Y bueno, voy a intentar hacer el vídeo no muy largo Ya que sabéis que Youtube desde hace meses Me está dando problemas y un vídeo de un minuto Tarda 20 minutos en subirse Antes tardaba segundos Ahora me tarda 20 minutos Y como duro 5 minutos Tengo que estar una hora esperando con el móvil Y no sé por qué Pero bueno, vamos ya con el vídeo Antes de nada Bueno, la primera pregunta es ¿Cómo te llaman? Me lo hacen mucho para hablar conmigo Mi nombre es Luca Aunque Por Youtube me llaman Coletube o simplemente Cole Bastante corto y más sencillo Otra pregunta muy común que me hace muchísimo Pero muchísimo Es que paso en los dedos Y en la punta de la cola Asoma A este deco Básicamente Fue cuando lo compré Era muy pequeñito Y esto como lo tenía fatal Pues Sufrió probablemente de muda retenida Antes cuando no entendía mucho Decía que habían sido sus hermanos Que se lo habían arrancado Pero No, probablemente fuera muda retenida Perdió todos los dedos Menos este de aquí Curiosamente Pero eso no le impide Hacer su vida normal Otra pregunta muy hecha en mi canal Es si voy a las exposes Bueno, a las de Madrid y Barcelona no Pues ya que me pillan muy lejos Pero esas exposes Estaban en decadencia Ya no son lo que eran Y ahora las que rentan más Son las del sur Especialmente el Terra Sur Que es siempre en octubre Los últimos días Este año Bueno, el año pasado fue el 28 Que está muy bien Allí en Antequera en Málaga Y al sur Mascota Ahora llamado Red Steel Sur Que se hace en el Fibet de Sevilla Capital Sevilla Este Y será este 3 y 4 de Marzo Así que todos los que sean de Sevilla Os invito a ir Porque va a estar muy bien Otra pregunta que he oído algunas veces No con tantas frecuencias Pero sí alguna Es cuánto gasto en alimento vivo Bueno, lo que más pido son siempre runners Altroposfera Que es donde están los mejores precios Antes he pedido dichosa Pero ya siempre altroposfera Blastica también solo he pedido bastante Y Tenebrio desde hace 2 años no pido Y bueno No es que haga un gasto mensual Pero cada 2-3 meses Voy pidiendo un pedido Y de media Los meses serán 10 euros 15 euros por ahí Más o menos No exacto Pero eso Más o menos Y la última pregunta es Hablando sobre los artrópodos Que me dice mucho Que si Solo que más me gusta Que es lo que más me centro Y bueno Como podéis ver Esto ya es lo que tengo de artrópodos actualmente Antes era casi todo Pero ya solo esto Realmente lo que a mí más me gusta Son los reptiles Especialmente los lagartos Y las serpientes Me fascinan Pero no los puedo mantener Básicamente por dinero Y por espacio Lo único que tengo Es el auriculatus Por ahí Y estos 2 gecos Además de las tortugas Que también son reptiles Evidentemente Pero bueno Si tuviera más espacio Y dinero Me plantearía tener casi A un 80% Eso Lagartos Y serpientes Ya que es lo que a mí más me gusta Y bueno Hasta aquí Este especial 900 Ha sido bastante corto Solo 5 preguntas Pero no quería hacer un vídeo muy largo Por la cuestión que os he dicho Lo he intentado solucionar De todas formas Pero ha sido en vano Y no parece que haya una solución posible Hasta que no se reparara Y pues claro Y eso va a ser muy complicado Y costoso Pero bueno Dejadme más preguntas Que hayáis visto mucho O que Parezcan Que son muy comunes Y posiblemente Haga una segunda parte En próximos especiales El especial 1000 Ya lo tengo planeado Así que para verano Seguramente llegaremos Y os despido Con este plano de la historia Adiós